hola buenos días qué tal vaya 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 estáis todos ahí no me falta nadie no me falta ninguno bueno podría decir que este vídeo lo patrocina agua de zoya que entra por la boca y sale por muy buen precio bueno bromas aparte algunas personas de las que hoy estáis ahí en esa sala ese estupendo de equipo de la empresa tracksters algunos ya me conocéis soy tony cornellá muchísimas gracias sobre todo a carmen hidalgo por haberme invitado a participar hoy en este evento con vosotros y bien estoy en mi en mi oficina mi puesto de trabajo como veis pues como siempre chaleco de seguridad impresora con escáner porque además también tenemos que hacer de oficinistas imprimirnos los trabajos o sea albaranes de trabajo escanear viajes hechos sellados por el cliente descargas o cargas y en fin esta es un poco no es este es un poco nuestro día a día que es larguísimo porque no sé si lo si lo sabéis pero nuestras jornadas de trabajo son prácticamente eternas es decir desde una oficina es muy fácil atar cargas y jugar un poco con esos puntitos que en ocasiones se ven en las pantallas unos puntitos en movimiento que van por las carreteras que son los puntitos que llevan las mercancías que vosotros gestionáis pero esos puntitos se mueven gracias a unas personas que somos los conductores de camión el problema que hay que es que la reglamentación del tacógrafo ha llegado hasta hasta el punto de que más que personas parecemos una pieza más del camión y a la gran mayoría de empresas les importa muy poco que no tengas vida es así de sencillo que pases semanas fuera de tu casa no es mi caso actualmente no es mi caso que simplemente pues ahora con suerte una videollamada de whatsapp te permita estar en contacto con los tuyos cuando yo empecé no había ni eso yo no he visto crecer a mi hijo no lo he visto crecer y muchos compañeros no han visto crecer a sus hijos lo han dado todo por estar tirados en la carretera cuando hubo una época que sí se ganaba dinero sabéis que ahora hay un problema grave para encontrar conductores que lleven los camiones y este gran problema básicamente no es otra cosa que una cuestión de dinero yo trabajaba en una oficina igual que vosotros y dejé la oficina hace pues muchos años hace como 23 años que dejé la oficina decidí sacarme todos los carnets montarme en esto mi propia familia no daba un duro por mí mi cuñado que lleva muchos más años que yo montado en los camiones le decía a su hermana la que hoy en día es mi mujer le decía le doy dos meses en dos meses se ha bajado del camión bueno pues han pasado 23 años y sigo aquí y en 23 años he visto como se ha ido deteriorando toda esta profesión se ha deteriorado en muchos sentidos tanto a nivel económico como a nivel horarios laboral de seguridad por ejemplo es muy complicado ahora dormir en un área de descanso y no estar amenazado que te roben o bien el combustible o bien la carga esto cuando yo empecé por ejemplo pues era mucho más difícil en Francia podías dormir con el camión abierto y no te tocaba a nadie hazlo ahora ahora hay sitios de Francia que no te puedes ni parar porque o sea es prácticamente robo seguro también ocurre en España ocurre en muchos países de Europa la seguridad es un problema pero un problema flagrante porque hay compañeros que incluso les han disparado no es broma los han tiroteado temas de los descansos bien la reglamentación del tacógrafo desgraciadamente permite que nuestra disponibilidad para la empresa llegue hasta las 15 horas de presencia y nos dejan 9 para descansar claro para alguien que hace carretera bueno es un poco justo pero 6 horitas y media 7 las puede dormir para una persona que haga plaza como hago yo pues imaginaros 9 imaginaros 9 horas desde que empiezan a contar desde que tú aparques el camión de ahí coge tu coche vete a casa aparca te aseas cenas un poco haces un poquito de vida familiar hablas con tu mujer con tu hijo total que cuando te vas te acuestas son pues las 11 11 y media de la noche el despertador te va a sonar 4 y media 5 de la mañana o sea un conductor que hace plaza viene durmiendo aproximadamente entre 5 horas 5 horas y media y al día siguiente enfrentate a otra jornada laboral igual de 15 horas yo lo reconozco o sea yo muchas veces voy que me duermo o sea yo cuando llega el jueves yo no me aguanto los pies porque estoy agotado pues esto es lo que nos pasa a los que llevamos los camiones claro por eso hay accidentes camiones que se salen solos de la carretera camiones que hay un atasco y se ven en las cámaras que ni siquiera hay una frenada o sea el camión ha impactado directamente contra los vehículos o contra el remolque de otro camión y no hay ni siquiera una frenada es porque el chofer iba dormido esto es otro de los grandes problemas que tenemos y ustedes los que estáis hoy aquí en la sala tenéis en vuestras manos la gran oportunidad de llevar a cabo un proyecto tan bonito como es dignificar esta profesión y hacer de hacer agradable la vida o llevadera la vida de los que vamos subidos en los vehículos que somos personas igual que vosotros tenemos familia tenemos inquietudes tenemos dolencias dolores de espalda porque claro aquí hay quien dice no pero es que vais todo el día sentado sí pero es que todo el día sentado y así la espalda también padece en fin yo quiero quiero simplemente deciros no me voy a enrollar mucho porque para eso para rollos y saber mucho más del transporte tenéis mi canal Tony Cornelia lo vais a encontrar en YouTube y bueno que sepáis que necesitamos que esta profesión se dignifique necesitamos un poquito más de calidad de vida un poquito más de seguridad en las áreas cuando paramos por ahí a dormir que no tengamos que amarrarnos las puertas de un tirador a un tirador o gente que se instala pestillos de seguridad para poder dormir con un mínimo de tranquilidad luego el tema de las áreas hay que poner áreas de descanso con con aseos con baños con duchas porque que nos podamos asear y lo mismo ocurre en muchos sitios a los donde vamos a cargar que nos dejan en un en un descampado allí tirados te cogen el número de teléfono ya te llamarán ya te llamaremos y pasan horas y horas y horas un tiempo que es gratis que nadie paga esto ustedes lo tienen que controlar también ¿eh? ¿por qué? muy sencillo porque seguramente si no tuviéramos tantas horas de espera en los sitios donde vamos posiblemente nuestra jornada de trabajo sería más reducida haciendo el mismo viaje o el mismo transporte esto también esto hay que mirarlo ¿eh? y bueno muchas 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 cosas más quiero daros las gracias ¿eh? eh y bueno supongo que habrán otros otros ponentes que os explicarán muchas más cosas ¿eh? anécdotas es que cada día es una aventura montable esto cada día es una aventura pero lo que sí que os puedo decir que este que veis aquí ha llorado en el camión yo cuando empecé empecé haciendo transporte internacional dejé la oficina y los dos primeros viajes a Alemania los hice con una persona que me enseñó un poquito el trabajo el tercer viaje ya fui solo que fue un completo desastre rajé la lona en la y todo todo me pasó aquí en España por ahí por el extranjero más o menos me fue medio bien pero en España en la SEAT rajé la la lona contra unas tuberías doble el parachoques del remolque de atrás lo enganché bueno un desastre con unas vigas rompí también unos plásticos del parachoques de la tractora esto era el primer viaje yo pensaba me echan me echan pues no por suerte no no me echaron y yo me he encontrado en Alemania sin disco perdido dentro de una ciudad sin entender nada de lo que me decían porque yo yo leía los carteles en alemán y yo pensaba como se me ocurra pronunciar esto la mitad de los empastes de la boca se me saltan en fin que aventuras cada día con esto es una aventura porque dependemos de muchas terceras personas es decir lamentablemente y a fecha de hoy por desgracia tenemos que absorber tenemos que absorber la incompetencia de terceras personas para que la jornada vaya más o menos saliendo ¿cómo se absorbe eso? pues muy fácil quedándose quedándote sin comer tira porque si no llegas tarde y alargando tu jornada de trabajo esa esa es nuestra triste realidad y nuestro y nuestro día a día el resto pues bueno supongo que los que llevamos muchos años ya tenemos la piel muy dura pero la gente joven que viene detrás esto ha de cambiar mucho para que la juventud se quiera montar actualmente en un camión pues no son totos ven que ganan poco más que alguien que trabaja en una oficina si le prorratean las pagas y no tiene vida social yo me encuentro con compañeros del puerto algún jovencito que que se ha metido aquí a la aventura y me lo dice me lo dice Tony es que en mis grupos en mi grupo de whatsapp de los amigos veo como por las tardes quedan para tomar una cerveza en el bar y yo nunca puedo no me da tiempo no tengo vida ese es el problema vale gracias como siempre y si todo va bien después de que veáis este vídeo entraré en directo para atender vuestras preguntas y si la conexión es estable podemos hacerlo vale gracias un saludo vamos a ver vamos a ver